Con una marcha, bloqueos de calles y el secuestro de tres vehículos de empresas comerciales, estudiantes de la Normal Superior de Michoacán solicitaron la destitución del directivo de su plantel educativo. ...desámbro urbano sustentable e inteligente, reducir ingresos de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva. El día de hoy ya tiene cerrada la escuela tres días por parte de los mismos directivos, cierran control escolar donde los compañeros ya no pueden hacer el trámite para poder participar en el concurso de alguna beca, no firma los documentos para que los compañeros de cuarto año se vayan a su servicio social. Con el rostro cubierto y gritando consignas, los estudiantes marcharon por las avenidas Periodismo y Madero para posteriormente cerrar la circulación en el crucero del obelisco Lázaro Cárdenas, lo que generó un caos vehicular. ¡Presa, presa, presa! ¡Si tienes dignidad, nosotros te exigimos que digas la verdad! Lo malo es que el gobierno les otorga todo lo que quieren y los afectados somos nosotros. Yo pienso que deberían decirles que se pongan a estudiar para que obtengan lo que quieran y no andar en estas manifestaciones, que nomás le entorpecen a uno todo el día. Uno que tiene cosas que hacer y desarrollar una actividad laboral, pues no se pueden pensar en eso. Llevo una hora de camino y no he llegado a mi destino todavía. Durante su marcha, los manifestantes que también se quejaron de cambios en su plan de estudios, realizaron pintas y gritaron consignas en un medio de comunicación local. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. ¡Gracias!